Hace tres meses, exactamente el 14 de febrero de 2024, día de San Valentín, los medios recogían la disposición de Puigdemont de sumar fuerzas con el PP y con Vox para poner en marcha una moción de censura contra Sánchez en el caso de que el sátrapa incumpla sus compromisos. Puigdemont no lo decía por decir, las conversaciones secretas con el PP nunca se han detenido y el momento de cumplir su amenaza cada vez está más cercano, mucho más después de comprobar cómo les han hecho el juego de la bolita de los trileros en el recuento del voto cera, dejando un 20% de las papeletas sin contar, alegando hipotéticos supuestos entre comillas errores formales para destruirlas inmediatamente y hacer imposible que se realizara un nuevo recuento. Un escaño menos dejaba ellas sin opciones, Puigdemont se ha acordado de sus palabras previas al 23J, Sánchez es un mentiroso y un incumplidor. Bienvenidos amigos a este modo periscopio en el que analizamos cómo se acerca el momento en el que algo va a pasar en España. Puigdemont va a morir matando, decía anoche, a Anchoas Revilla en la sexta. A Sánchez no le queda mucho. El sátrapa está equivocado si cree que Puigdemont es un político convencional. Nunca ha dejado de hablar con el PP con la moción de censura en el horizonte. Para el prófugo, el incumplimiento de un mentiroso se paga con su muerte política. Sánchez ya incumplido con él, ahora saca pecho presumiendo de haber hundido al separatismo, de haber dejado a Puigdemont sin opciones. Le vacila reiterando que ha perdido las elecciones contra ella, a lo que el prófugo le ha contestado. El que perdiste de forma clamorosa eres tú y yo te hice presidente. Puigdemont, a pesar del descaro escandaloso del recuento del voto cera y de que Sánchez ha decidido no hacerle presidente, está tranquilo porque lo que le prepara Sánchez, Sánchez no se lo espera y se lo prepara junto al PP, que es quien debe presentar la moción. Cuando Sánchez esté confiado, ha llegado el momento de hacerle un Rajoy al narcisista, sin tiempo de reacción. Sánchez se equivoca si cree que Puigdemont va a dejar pasar esta afrenta con ella como presidente de Cataluña y un 20% de las papeletas del recuento decisivo del voto cera destruidas de forma express. Una vez más amigos, si os ha gustado el vídeo podéis dar like, suscribiros y no os perdáis el periscopio recomendado. ¡Gracias!